Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigos y amigas de The Lion TV? Bueno, quería hacerle un resumen de lo que fue este año, la verdad que fue imponente. 326 videos subimos a YouTube, hicimos más de 200 notas, 211 precisamente en Instagram en vivo. Con esto de la pandemia, como no pudimos salir a muchos lados, tuvimos que ingeniarnos de alguna manera y empezamos a hacer notas en vivo por Instagram a deportistas, actores, músicos, cantantes, bueno, de todo un poco, ¿no? Algunos que recién arrancan, otros que ya tienen su recorrido. Hemos hecho nota a gente que la verdad nunca pensé que podía estar hablando con ellos y la verdad que lo hice y bueno, agradezco por todo eso. Pero bueno, quería contarles un poco el recorrido de este año 2020 que ya termina para aquellos que no me siguen y aquellos seguidores repasar un poquito todo lo que hicimos. Estuvimos en Montevideo en el Museo del Fútbol, estuvimos en el Panorámico de la Intendencia Municipal de Montevideo que es gratis y está muy bueno para aquellos turistas o aquellas personas que quieran subir en la Intendencia de Montevideo, pueden hacerlo, es gratuito, como dije, el Panorámico de Centenario, donde está la torre, esa hay que pagar en el Museo del Fútbol, ahora no estaba habilitada, pero bueno, en algún momento la van a habilitar para la gente. Estuvimos en el sorteo del fin de año del Gordo, donde estuvo el Alemán, el Zurdo Obesio, donde estuvo Emiliano en vivo, eso fue en la Sala Citarrosa, bueno, paseamos por Marindia, por Santa Rosa, estuvimos en Atlántida, bueno, en lo que es la costa, estuvimos en algunos shows de stand-up ahí en Indigo Bar, en Atlántida, donde estuvo Julay, estuvo Pablo y estuvo Seba. En el Festival de Ciranos, lo que fue el carnaval pasado, estuvimos en el Teatro Verano también, en una de las fechas, en una movida de arte y música que se hizo aquí en Colonia, estuvimos en Artilleros, donde el Omnibus de Colonia visitó, paseó en realidad y visitó distintas playas, ahí estuvimos con Andy Perrone, estuvimos en el Torneo Verano de Básquetbol de aquí de Colonia, hablamos con el Intendente Carlos Moreira en varias oportunidades, estuvimos en el Bastión del Carmen, donde se presentó el Zucará, también estuvo Charly Álvarez y Fabiana Fay en su espectáculo Café Concert, estuvimos también en el Bastión del Carmen, en el desfile de carnaval de Montevideo, en el desfile de llamadas de Colonia, aquí de Colonia, perdón que me trabé, y en el desfile del carnaval de Rosario, donde estuvo Marí Marí, esta gran escuela de samba, puede ser que se dice, del carnaval de Guadalajara, estuvimos en una clínica de rugby aquí en Colonia, también acompañamos al equipo de Sacramento Rugby por muchos lados, aquí de local y también en Durazno y Florida, hablamos con Carolina Villalba que pasó por Colonia, esta gran sexóloga, nos colamos a un show, nos colamos a un show de Sonora Palacio, Denis Elías en Rosario, estuvimos también en vivo, la cadena de la huérfana estuvimos visitando en Carmelo, estuvimos, como dije, en el Teatro Verano en una de las fechas de este concurso, la Murga Nunca Más que se presentó en el festival aquí en el General, tuvimos en el Puente San Martín, en Freyventos, subimos un video, tuvimos al doctor Jorge Mota aquí en casa, hablando sobre esta pandemia cuando empezó el COVID, bueno, te mostré la ciudad de Colonia desierta por el COVID, como dije, tuvimos 211 notas en vivo en Instagram, hablamos con gente de España, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Australia, Nueva Zelanda, Honduras, Venezuela y Brasil, todos uruguayos y argentinos en distintos países, ¿verdad? Estuvimos en el motociclismo aquí en el Calabré en una de las fechas, estuvimos en el femenino de Ofi también, acompañando a las gurisas de Peñarol, también Juventud, estuvimos en las termas de Salto, para mostrarles un poquito cómo se vive ahí en Salto, seguimos a los juveniles de Plaza Colonia, cuando pudimos, los partidos que pudimos ir, estuvimos en la meseta de Artigas en Paisandú, visitamos Carmelo, hay un video lindo ahí de la ciudad de Carmelo, y la final es sub-18, sub-14 de la Liga de Colonia, así que bueno, gente, tuvimos un recorrido largo, en 5 minutos más o menos, se lo resumí, tuvimos 45 agendas de Lion en Instagram, 59 esnotis de Lion con toda la información deportiva, 4 especiales, estuvimos en Facebook, salimos en Timbo TV, como también lo vamos a hacer este año 2021, que ya nos informaron, así que muchas gracias a la gente de Timbo TV, estuvimos en la radio Libertad FM, en el programa Rock and Gold, trabajamos para algunas radios también, que siempre nos estamos ayudando con noticias, en radio online, participamos del segundo encuentro de medios alternativos, y también en el especial del primero de mayo, que hizo la Ruma, así que bueno, gente, todo eso fue en este 2020, esperemos que el 2021 sea de más éxitos y más lugares y más cosas para traerles, así que bueno, amigos, eso es todo desde acá, desde Colonia, desde Uruguay, saludos a los amigos de Timbo TV, otra forma de vernos, que siempre nos están apoyando también, y retransmitiendo las cosas que hacemos, y bueno, a todos ustedes por estar ahí, les deseo un feliz año, un feliz comienzo del 2021, lo mejor, éxito para todos, y nos seguimos viendo por esta pantalla de Lion TV, en todas las redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos vemos amigos, chau chau.